Y comenzamos. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a este nuevo proyecto donde yo voy a ser su profesor de Historia. Mi nombre es David Hanson y el día de hoy vamos a ver tres temas muy importantes que lo tratamos de sintetizar de la mayor forma posible para que luego ustedes puedan apoyarse de cierto modo con nuestra página web. Entonces, comencemos. Bueno, veamos la primera parte que vamos a ver, tenemos la presentación. Primero, lo que vemos en cada clase es el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta dentro de todos estos contenidos? Lo principal es conocer la influencia de dos hechos importantísimos del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Entonces, nuestro objetivo es conocer la influencia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría en la configuración de nuestro presente. Es importante que nosotros entendamos que para poder entender el momento de hoy tenemos que conocer lo que pasó en el pasado, lo que pasó atrás. Por ejemplo, cuando uno ve una de estas teleseries que aparecen en, qué sé yo, estas turcas como La Cosén o esta otra que terminó hace poco La Manda, si uno no vio lo que pasó al principio, uno no va a entender. Entonces, por eso es que esto mismo se aplica en el contexto de historia. Tenemos que conocer nuestro pasado para poder entender nuestro presente. Y es por eso que tenemos que conocer estos dos sucesos que son importantísimos. Estos son los tres temas principales que vamos a ver dentro de esta clase. Primero, los periodos históricos de la humanidad. ¿Cómo es que los historiadores han dividido nuestra historia? Segundo, nos vamos a quedar en uno de esos periodos históricos para ver el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y luego vamos a ver el sistema bipolar y la Guerra Fría. Esta es la línea de tiempo que los historiadores han tenido cierto acuerdo para poder enseñar la historia. Sin embargo, todavía se siguen peleando sobre cómo separarla. Podemos ver que aquí primero aparece la prehistoria, que es lo que está antes de la historia. Y este periodo termina con lo que vemos aquí, que es la invención de la escritura. Los historiadores acuerdan que es en este año, aproximadamente en el 3500 a.C., cuando termina la prehistoria y comienza la Edad Antigua. Una edad maravillosa, donde aparecen los griegos, los egipcios, los romanos, y toda la influencia que ellos han tenido, toda la cultura que ellos tuvieron, hasta el día de hoy, algunos se mantienen. Luego pasamos a un periodo donde el querido Imperio Romano cae y comienza la Edad Media. Otros le pueden poner otro nombre, Europa de la Cristiandad, tal vez. Pero este periodo es un momento en el cual aparecen los reyes, los reinos francos, Carlos Magno, los reyes también de España. Y ojo, reyes de España, termina con el periodo de acá, del descubrimiento de América, en el cual el mundo europeo, el mundo occidental, descubre que existe otra tierra con otras personas que habitan. Otros historiadores argumentan que esto no es un descubrimiento, sino que simplemente es el choque de dos mundos. Existen esas diversas interpretaciones. Luego de este descubrimiento de América tenemos el comienzo de la Edad Moderna. Edad Moderna donde aparecen diversos movimientos intelectuales, donde las personas empiezan a pensar de mayor manera, empiezan a tener filosofía, empiezan a discutir más sobre lo establecido. Y es así como, por ejemplo, uno de los sitios que marca el término de este periodo es la Revolución Francesa. Junto con esto, aparte de la Revolución Francesa, existe también la independencia de los Estados Unidos y las independencias de los países hispanoamericanos. Y luego de esta Revolución Francesa, tenemos el inicio de la Edad Contemporánea, periodo en el cual estamos hoy día, hasta el momento, porque esto puede cambiar. Y es aquí donde nos ubicamos, en dos de los temas principales que vamos a ver, que es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Entonces, vamos a ver si estuvieron atentos. Y díganme, tienen que elegir una de estas alternativas. ¿En qué orden hemos dividido los periodos de la historia? Voy a dar un par de segundos y vamos a contar. ¿Alternativa A. Prehistoria, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea? ¿B. Letra B. Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Contemporánea y Edad Moderna? ¿O C. Prehistoria, Edad Antigua, Edad Moderna y Edad Contemporánea? Vamos a esperar un segundo. Vamos a ver qué alternativa pusieron. Veamos. Si pusieron la letra C, esta no es lo correcto. Primero, la victoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Espero que estén atentos porque vamos a ver ahora precisamente el contexto de nuestra Segunda Guerra Mundial. Primero, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial es un conflicto armado, un conflicto bélico entre países que abarcó gran cantidad, gran parte del planeta en donde existían países que se le llaman potencias mundiales. Estas potencias mundiales son los países que son, que en el momento son los más ricos, los más poderosos y los que tienen más peso político y militar. Entre estos, en este tiempo, este periodo, se divide entre 1939, cuando la Alemania nazi invade la ciudad de Danzig de Polonia y finaliza en 1945 con las famosas bombas atómicas. Pero para que exista una guerra tienen que haber por lo menos dos bandos. Y estos bandos se dividen primero en el eje que se llamaba el eje Berlín, Roma y Tokio. Alemania nazi, la Italia fascista y el imperio del Japón. Aquí tenemos la bandera del Partido Nacional Socialista Obrero de Alemania, el Partido Nazi. Aquí tenemos la bandera de Italia y a este otro lado tenemos la bandera de la Armada Japonesa. Y a este otro lado tenemos a el Reino Unido, tenemos a Francia, tenemos a la Unión Soviética y tenemos a Estados Unidos. Dos imágenes. Estas dos imágenes nos representan las causas de esta Segunda Guerra Mundial. Como se llama Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos que saber que son... Antiguamente hubo otra guerra, hubo una Primera Guerra. En esa Primera Guerra, países como Alemania también estuvieron presentes. Y de hecho, Alemania fue el país a quien responsabilizaron de esta guerra. Entonces, como la responsabilizaron, era el que tenía que pagar los platos rotos. Era el que tenía que indemnizar a los países que sufrieron la destrucción de sus ciudades. En esta imagen de acá arriba, en este salón lleno de pomposidad, de lujo, de oro, es el salón de los espejos de un palacio que se llama el Palacio de Versalles. Un palacio que, antes de la Revolución Francesa, era el hogar de los reyes. En este palacio, en este salón, los países aliados, los vencedores, firmaron con el país vencido, en este caso Alemania, el Tratado de Versalles. Aquí les coloqué la fuente de donde saqué esta imagen, que es en la página del museo. Así que, luego, si ustedes gustan, les recomiendo, les recomiendo mucho, si pueden meterse a cada una de las páginas que aparecen en estas imágenes, porque les va a servir para profundizar de mayor medida cada uno de estos temas. Luego vamos a ver en detalle qué contenía en generales el Tratado de Versalles. El otro importante es el crack de Wall Street, o el jueves negro, o la gran depresión de 1929. Un problema económico en el cual todo el mundo se vio inmerso y trajo consecuencias catastróficas, que comenzó en Estados Unidos, pero que también tuvo repercusiones distintas en diversos países, y sobre todo en este caso en Europa, donde es considerado una de las causas. Como dato, les digo también que Chile también fue muy afectado dentro de los años 30, y le costó mucho, nos costó mucho salir de esta gran recesión, un momento en el cual no había empleo, había escasez de productos, en fin, también vamos a entrar en mayor detalle un poco después. Aquí tenemos otras imágenes, por ejemplo, hablando de los totalitarismos. Vamos a ver qué son los totalitarismos. Aquí tenemos primero una imagen del señor Stalin, de la Unión Soviética, y que es una forma en que decían propaganda política, para poder ensalzar las figuras de este líder. También tenemos otros personajes, como son los que aparecen a este otro lado, que son el señor Mussolini, que es el que está saludando con el brazo hacia arriba, y el que tiene la svástica aquí en su brazo, ese sería el señor Adolf Hitler. Vamos a ver también cuáles son las características que tienen los totalitarismos. ¿Por qué aparecen tanta propaganda respecto a sus líderes? Entonces, veamos la siguiente diapositiva, que también nos muestra el otro, otro de las causas que tenemos, para poder entender este periodo. Les pongo este mapa, me voy a desaparecer un momento, en el cual aparecen los imperios coloniales. ¿Qué son los imperios coloniales? Estos imperios estaban situados en el año 1914, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial. Todavía es cuando la Primera Guerra Mundial está a punto de iniciarse. Los imperios coloniales, la idea era tener más territorios para poder tener más recursos, los cuales explotar. Y podemos ver que en el mapa, que hay países, por ejemplo, como Alemania, que cerca está por este lado, tiene un gran trozo de tierra, que hoy día conocemos, este que está más hacia el este, como otro país, que no es Alemania. Veamos la siguiente. Entonces, tenemos nuestras cuatro causas principales de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, la Gran Depresión, el surgimiento de los totalitarismos, y los imperialismos, o imperialismos coloniales. Aquí tenemos más en detalle. Primero, comencemos con el Tratado de Versalles. ¿Qué es? Bueno, es un acuerdo, un acuerdo de paz, de la Primera Guerra Mundial, que se firma en 1919. Segundo, establece, dentro de muchas cosas más, establece que Alemania es el responsable de la guerra, y por tanto debe indemnizar, debe pagarle a los vencedores, para poder recuperarse. Y otro punto importantísimo, que es fundamental para comprender las causas de esta Segunda Guerra Mundial, es que además Alemania, debe reducir su ejército, y para este modo, evitar que Alemania quiera tomar una revancha. Con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que no funcionó esta medida. El otro aspecto que teníamos como consecuencia, perdón, como causa, es el surgimiento de los totalitarismos. ¿Qué es un totalitarismo? Recuerden que habíamos visto dos imágenes, y les explico más detalle. Una de las características principales de un totalitarismo, es que son regímenes de partido único. Existe una sola visión. Además, existe la exaltación del líder carismático, que propone salvar al pueblo. Es por eso, que esto conlleva a que propice el movimiento de las masas, de grandes concentraciones de personas. Por ejemplo, en el contexto de la Alemania nazi, el partido nazi tiene mucha adherencia, debido a que sus propuestas eran terminar con los periodos de hambre, con los periodos de cesantía, con la humillación que había recibido el país. Y junto con ello, también los gobiernos de regímenes totalitarios tienen mecanismos de control social, que uno de estos es la propaganda. Otra de las causas que tenemos es la gran depresión. Les había mencionado que es una crisis económica mundial, que recordemos comienza en Estados Unidos, y provoca altos índices de inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido en el tiempo de los precios. Pero esta inflación, este aumento sostenido de los precios, no era de una manera como la conocemos hoy, que es un poco pausada. Pero en esta época, de un día para otro, los precios se disparaban. O sea, si algo costaba, hablando de nuestros precios, un producto costaba a lo mejor 5.000 pesos, al día siguiente costaba 15.000. Entonces, este proceso de inflación trajo muchas dificultades, muchos perjuicios. Y eso provocaba también que existiera escasez de bienes, escasez de productos, y que las empresas quebraran. Las pocas empresas que existían y que estaban surgiendo, terminaban por desaparecer, porque se quedaban sin los recursos necesarios. Y eso, como hay quebre de las empresas, también se produce un desempleo. La cuarta causa que tenemos, que era el imperialismo, o imperialismo colonial, que nos referimos a que era la conquista sistemática de territorios por parte de las potencias, de las potencias del siglo XX. ¿Para qué? Para explotar los recursos naturales que tenían. Por eso es que, por ejemplo, el Reino Unido tenía colonias en la India. También existe el control de rutas comerciales. Por eso es que también el Reino Unido tenía control de zonas de algunas islas. Ahí aparece también el conflicto que está, por ejemplo, con las Islas Malvinas. Uno de los capítulos del conflicto de las Islas Malvinas, o el control del territorio que hoy conocemos como Israel, que en ese tiempo se conocía como Palestina o Judea. Otro punto de este imperialismo es la reducción de costos de producción. Es decir, si yo tengo el control de los recursos que yo voy a utilizar, no tengo que pagarle a otro para que me los extraiga. Los extraigo yo mismo y con eso es barato los costos. Y por eso puedo producir de mejor manera y tengo más control sobre mi administración. Y lo otro, como son potencias las que tienen estos territorios, si bien en el contexto de dentro de Europa son vecinos, son países que están uno junto al otro, que tenían cierto roce, en otros continentes como en el africano también tenían colonias que eran vecinas y también tenían conflictos entre ellos porque también se peleaban o discutían, mejor dicho, por el control de estos recursos naturales. Entonces, qué lindo perrito, este es un pastor alemán y coloqué esta imagen ¿por qué? Para que nos hagamos una idea. Alemania, vamos a ir ya al tema neto ya de la Segunda Guerra Mundial, del inicio, alemana se veía así, como este perro. ¿Cierto? Que se ve bien parado, como orgulloso, magnánimo, poderoso. Bueno, así se veían los alemanes. ya que tenían, primero tenían riqueza, tenían colonias fuera de sus territorios, eran referentes, tenían un ejército bastante poderoso, pero luego de la Primera Guerra Mundial, que aparte fue un conflicto en el cual Alemania entró para ayudar a un aliado, fue el que finalmente se sintió más humillado. Y luego de que lo vieran de esta manera como este tremendo pastor alemán, finalmente lo ven como este cachorrito. Un pequeño perrito, un pequeño país que está dañado, que no tiene riqueza, que tiene mucha deuda, tiene que pagar a los aliados, tiene que estar pidiendo préstamos a otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, para después pagarle a los países aliados y los países aliados le devuelvan los préstamos. En fin, Alemania se sintió muy pero muy humillada. Y ese sentimiento de humillación fue lo que provocó que las grandes masas vieran las propuestas fascistas, las propuestas del partido nazi como una solución para que volvieran, para que Alemania volviese a ser grande. Volviese a ser grande como tenían el recuerdo de ellos. Entonces, luego de un tiempo, cuando les mostré el mapa anterior, ese mapa con distintos colores, aparecía que Alemania, yo les comenté que Alemania tenía más territorio que conocemos actualmente. Bueno, uno de los territorios que tomó era precisamente donde están estos soldados alemanes. Estos soldados alemanes están abriendo la frontera con Polonia. Según la Alemania nazi, los territorios que estaban en Polonia, sobre todo en una ciudad como la ciudad de Danzig, esos territorios eran alemanes y que les fueron arrebatados por el Tratado de Versailles de manera injusta. Entonces, con ese argumento es que la Alemania nazi intenta recuperar estos territorios. aquí está la imagen que les comentaba. Aquí tenemos este, está en francés, por favor, está en francés. Tenemos nuestra Alemania y aquí en este punto rojo, este que sale acá, ¿dónde estoy? Este, aquí está Danzig y es ahí donde los alemanes invadieron de una manera que para la época era conocida como una manera muy violenta porque era entrar, destruir y tomar. Cosas que ocurrieron dentro de esta Alemania nazi, dentro de esta Segunda Guerra Mundial, mejor dicho. Tenemos dos, el holocausto o el holocausto judío, los campos de concentración y los que aparecen aquí, los campos de exterminio. El hecho más terrible de la guerra fue la persecución que sufrieron muchas personas, primero por estar en contra del régimen, por ser judíos, por tener otra opción sexual también y fueron perseguidos solamente por eso, ni siquiera porque fueran criminales y les estuvieran buscando para poder tomar los detenidos y enjuiciarlos de manera justa, sino que simplemente por tener un pensamiento completamente diferente y estar en contra. Al estar en contra se convertían en enemigos del Estado y al ser enemigos del Estado lo que querían hacer ellos era eliminarlos de raíz. Y una de las formas de eliminarlos de raíz era con estos campos de exterminio. Aquí tenemos una imagen de la entrada de uno de los campos de exterminio más conocidos que es el de Auschwitz. ¿Cómo podemos definir un campo de exterminio? O sea, es un campo donde lo que se hacía era simplemente buscar a través del desarrollo de tecnologías y de estrategias la manera más eficiente, la manera más rápida y más barata de eliminar personas. Eso es un campo de exterminio. Se habla mucho del caso alemán, pero también existen otros campos de concentración o campos de exterminio de otros países de este mismo periodo, pero de los cuales no se habla. No se habla mucho en realidad, porque estos son los que llaman más la atención. Si quieren profundizar más en este tema, en los campos de exterminio, de los holocaustos tal vez, hay diversas películas y libros. Yo les recomiendo este otro que aparece acá al lado que es el niño de pijama de rayas. La historia circula en la relación que tienen dos niños con un niño que está dentro de un campo de concentración y el hijo de uno de los administradores de estos campos de concentración. Entonces, veamos. ¿Cómo termina la Segunda Guerra Mundial? Primero, los ejércitos vencen al ejército nazi en Berlín mientras Hitler termina con su vida, termina suicidándose. Los aliados terminan dividiéndose en cuatro zonas Alemania entre Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero, yo he colocado estas dos imágenes porque finalmente el que toma el control o más que el control influencia la zona de la República Federal Alemana que es la parte oeste de Alemania está muy dividida por Estados Unidos y por el otro lado tenemos el lado oriental donde está la República Democrática Alemana. Y esto para poder dividir esta ciudad y no solamente la ciudad sino que también el país y además el mundo se construye el Muro de Berlín. Muro el cual aparte dividió no solo como decía la ciudad también dividió el mundo. Consecuencias importantísimas. Para evitar la posibilidad de una nueva guerra es que estos países que vencen los vencedores los aliados crean una organización que hasta el día de hoy sigue funcionando que es la UNO la Organización de Naciones Unidas. Segundo la descolonización del tercer mundo tendríamos tercer mundo como los países de África y de Asia. Las potencias se retiran de esas colonias y finalmente además de dividir Berlín como les decía el mundo también queda dividido ideológicamente como aparece en esta caricatura de un caricaturista francés donde podemos ver que por un lado aquí está representada la Unión Soviética y por este otro lado tenía representado a Estados Unidos con el Tío Sam. Estos países con esta división estos países dan inicio a lo que conocemos como la Guerra Fría. La diferencia de la guerra confrontacional con la guerra con la guerra con la guerra fría es que al ser fría quiere decir que estas dos potencias en ningún momento se enfrentan directamente pero si se enfrentan de manera indirecta como pues con su influencia en otros países está el caso conocido por ejemplo de la guerra de Vietnam la guerra de Corea la revolución cubana elecciones presidenciales en distintos países por ejemplo en el caso de Chile también existe otro tipo de enfrentamientos que tuvieron porque no se pueden enfrentar no se enfrentaron directamente pero aparte de enfrentarse en situaciones internas políticas de algunos países también existe la competencia cultural que existía por ejemplo en el inicio de la carrera espacial por ejemplo aquí tenemos el Sputnik uno de los primeros satélites de hecho fue el primer satélite que se puso en órbita que está en el espacio bordeando la órbita del planeta Tierra además de los concursos de mis universos por ejemplo incluso los mismos Juegos Olímpicos hasta el día de hoy aún en la prensa tratan de ver esa diferencia en la cantidad de medallas que tiene cada uno de los países bueno en este periodo de la guerra fría eran los países de la Unión Soviética y los países influenciados por Estados Unidos los cuales se veía cuáles tenían más medallas finalmente esta guerra fría estos conflictos estas miradas feas que se hacían entre estos dos países tenían el tenían que resolver distintos problemas o sea el escasez de productos por ejemplo el escasez de bienes y servicios entonces una de las cosas era poder resolver estos conflictos hasta que llega uno de los líderes de la Unión Soviética que era el señor Gorbachev que establece una de sus políticas económicas que buscaba reformar el sistema soviético con su perestroika finalmente con este desgaste más estas políticas de la perestroika que iban a abrir la Unión Soviética para que se pudiese derrumbar barreras fronterizas barreras económicas y barreras de libertades propició que cada vez la Unión Soviética se fuera desgastando hasta que en 1989 el muro de Berlín cae y Alemania comienza el proceso de reunificación y en 1991 este presidente de la Unión Soviética el señor Gorbachev termina renunciando a la Unión Soviética a la presidencia y esto provoca que esta potencia socialista se derrumbe y con eso se finaliza la guerra fría aquí tenemos una imagen de lo que pasó en esta en este derrumbe del muro de Berlín podemos ver que aquí hay un caballero que me llamó bastante la atención que está aquí que está muy contento que está maravillado con este hecho histórico que está viendo porque al dividirse Berlín y aparte de dividirse el mundo hubo familias que se dividieron familias alemanas que solamente por el hecho de estar mal parados en el momento menos oportuno quedaron separados por mucho tiempo entonces tenemos consecuencias de la guerra fría primero la Unión Soviética se derrumba por lo tanto Estados Unidos se consolida como la potencia hegemónica en la parte política económica y cultural segundo la independencia de las repúblicas soviéticas por ejemplo aparece Lituania la reunificación de Alemania la creación de la organización del Atlántico Norte UOTAN que es una organización entre una organización militar que reunió muchos gobiernos que había sido pactada para hacerle frente a un posible enfrentamiento con el bloque soviético también existió otra organización que terminó disolviéndose con la disolución de la Unión Soviética que era el pacto de Varsovia y quinto existía una acumulación de un arsenal de armas nucleares este era el mayor miedo el mayor temor que existía en este periodo si la Unión Soviética y Estados Unidos terminaban enfrentándose podían utilizar su armamento nuclear y eso era bastante peligroso y ahora veamos a ver si nos quedó un poco claro a lo mejor si tienen algún tipo de dificultad veamos para poder ver si podemos comprender es que podemos responder estas preguntas ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? menciona dos causas y dos consecuencias de la Segunda Guerra Mundial ¿qué fue la Guerra Fría? nos menciona dos causas y dos consecuencias de esta Guerra Fría entonces me gustaría que en este pequeño tiempo creo que habrá que tener no sé que pensarán allá los monitores cuánto tiempo podríamos ver a lo mejor podríamos ver si le pueden responder tal vez en unos 5 minutos tomen el tiempo por favor revisemos a ver cuántas cosas responden no sé si el chat lo tenemos habilitado en este momento porque también me podrían escribir para saber si si por lo menos me veo o estuve hablando solo pensaron que me había ido ya como vamos a finalizar ya estamos en el tiempo les voy a colocar aquí las respuestas de estas preguntas lo vamos a ver de manera muy rápida primero ¿qué fue el conflicto de la Segunda Guerra Mundial? fue un conflicto bélico que enfrentó a la potencia mundial entre 1939 y 1945 dos menciones dos causas y dos consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial bueno causas tenemos por ejemplo el Tratado de Versalles el surgimiento de los totalitarismos la Gran Depresión y los imperialismos como consecuencia podemos tener la creación de la ONU la descolonización del Tercer Mundo la división de Alemania y el comienzo de la Guerra Fría bueno tercera pregunta ¿qué es la Guerra Fría? es un enfrentamiento de las dos potencias mundiales a fines de la Segunda Guerra Mundial en este caso la Unión Soviética y Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética donde el mundo fue dividido ideológicamente entre dos puntos uno era encabezado por Estados Unidos que era el bloque capitalista en Occidente y en Oriente estaba la Unión Soviética que era el bloque socialista desde el este de Europa hasta Asia y con el cuarto punto es mencione dos causas y dos consecuencias de la Guerra Fría bueno Estados Unidos se consolida como la potencia hegemónica también existe la independencia de las repúblicas ex de la Unión Soviética la reunificación alemana la creación de la OTAN y la acumulación de un arsenal nuclear en el mundo espero que esta clase les haya servido espero que les haya gustado y si Dios quiere nos vemos la próxima semana a esta misma hora les deseo que estén muy bien que por favor sigan estudiando prepárense porque todo en la vida se puede sé que ustedes pueden y lo van a lograr nos vemos hasta el próximo día sábado gracias